Uno como dueño de un emprendimiento pues tiene que siempre que estar pendiente de todo La razón es suya entonces Yo probé, yo probé unos 27 pollos y ahí saqué Se nota porque las anteriores temporadas Regreso de Kevin, el famoso pollo gordo El pollo gordo, si lo conozco el pollo gordo, es desconocido ¿Se extrañaba o no? Si, no, siempre Graciasito Si tu abuela se entera de esto, me fijo Ahora dejemos que nuestros cuerpos Hablen por sí solos Bienvenidos amigo o amiga a Venga para poder comer el mejor pollo que existe en el Perú Balnearios, ¿por qué? Porque es grande, tiene doble pechuga y es jugosillo Irreverente como ninguno Yo iba a ser Joel en algún momento, después fui Kevin ¿Me estás contando que tú ibas a ser el niño cara de pe... o el niño cara de pollo? ¿Cómo? ¿Cómo hubiera sido un pasito del avestruz en manos de Junior Silva? Este es el verdadero baile del avestruz El que podía haber sido el próximo avestruz En medio del estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio Una inesperada aparición nos dejó muy sorprendidos Me he levantado a las 5 de la mañana 7 días a la semana durante 4 años para poder poner mi negocio He trabajado como un burro Como un pollo de ir a... He ahorrado lo suficiente para poder poner mi propio negocio El pollo empoderado Esta escena sí que despertó interés y fuimos en busca de ese delicioso y particular pollito Hora del almuerzo y aquí no se le antoja un delicioso pollito, uno así bien contundente, un pollito gordo Como así, con toda su papita y toda su cama Vamos a ver, joven ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por venir al pollo empoderado Uy, ¿cuál pollo empoderado? ¿Qué es esa cosa, Junior? Disculpe, creo que se ha confundido Yo soy Kevin, el dueño del pollo empoderado El mejor pollo que existe en este país Esta es la nueva vida de Kevin Manrique El famoso pollo gordo Quien encandiló con su primera aparición Siendo el jovencito novio provinciano de Grace González ¿De dónde nace el nombre del pollo empoderado? Digamos que es el pollo que ya ha pasado a una... Ha evolucionado Entonces el pollo se ha empoderado, es más fuerte Ayer supimos qué fue de su vida Y grande fue la sorpresa al descubrir que es amo y señor De una empoderada pollería Oye, emprendedor y pollo gordo ¿Por qué? O sea, porque es bien contundente me refiero Uno como dueño de un emprendimiento pues tiene que siempre que estar pendiente de todo Tiene que estar supervisando Yo probé, yo probé unos 27 pollos y ahí saqué Se nota porque en las anteriores temporadas Kevin estaba vacilando Comí y no lo mastiqué Además pudimos conversar con Junior Silva El compañerito de esta banda Quien le da vida a este divertido personaje Y hasta se animó a revelarnos su verdad Tras el regreso de Pollo Gordo Han pasado 6 años después de que grabamos el último capítulo Y con mucha nostalgia despedirnos de un personaje que durante tanto tiempo lo utilizamos Yo no quería estar en Alfondecito Confesiones, abrimos un nuevo segmento señoras y señores Las confesiones de Junior Silva Ahora sí Hashtag Tendencias Efraín nos llama, yo estaba grabando otra cosa Nos convoca para el casting Para Barrio ¿Cómo se va a llamar Alfondecito? Oye ese nombre ¿Qué persona va a ver una serie o algo que se llame Alfondecito? Es una frase que utilizan en los micros ¿Cómo van a poder utilizar? Ya que importa Voy a estar así Su primer contrato incluía su aparición en tan solo 5 capítulos 5 capítulos que se convirtieron en 5 largos y exitosos años ¿Dónde nace el famoso Pollo Gordo? Estábamos grabando una escena en el sótano Yo le tenía que decir En el de arriba hace mucho frío Mira Renacuajo Tú no vas a decir lo que tengo que hacer Porque yo soy la que manda en esta casa Se van a grabar Vamos a grabar 3, 2, 1 Y decían a Antonio al director ¿Tú crees que puedas cambiar la chapa? Renacuajo no le voy a decir Porque yo soy muy chiquita Y él es mucho más grande que yo Entonces, ya listo Vamos a grabar 3, 2, 1 Son, doña Nelly Usted cree que no puede dormir abajito Mira Pollo Gordo Tú no sabes lo que tengo que hacer Para dar el corte Salió de la imaginación de Irma Maury De Irma Maury Y es una chapa que me persigue hasta el día de hoy Señora Nelly ¿No tiene un cuarto mejor que este en el primer piso? Es que Es que le tengo miedo a las alturas Y escúchame bien Pollo Gordo Pobre de ti Pobre de ti Que te acerques al cuarto de mi nieta Porque ahí si vas a saber de lo que yo soy capaz Y que dicen por ahí No le gusta que lo llamen así El señor Eric Guelera En la conferencia de prensa La semana pasada dijo lo contrario Señor editor Póngalo por favor Estamos en un taxi Y el taxista le dijo Pollo Gordo Se bajó el taxi Es horrible Eso es mentira Eso es mentira Lo cierto es que el cariño de la gente Lo acompañó todos estos años Y nuestras cámaras Han sido testigos de ello En la trama Kevin es el dueño de esta polémica pollería Venga venga a comer el mejor pollo de todo Lima y Balnearios Ajá Porque tiene doble pechuga Y es jugosito Uy como te sirve los viernes Como te sirve el ensayo de los viernes Pero Al Fondo y Sitio recién empieza Y usted no se lo pierda Que esto se pone bueno Saben que nos esperamos Y pueden ver más del Pollo Emprendedor Y más de la serie Al Fondo y Sitio Después de esta guerra todos los días Ya acabó tu descanso Ahora tienes que hacer limpieza Tomo la escoba y el baño está sucio Gracias jefecito Verdad pero no se va a molestar Por favor Mabin hoy día me van a apagar ¿no? Si, si Ah si? Gracias por favor Porque si no no me voy en el micro Cuidado, gracias Mala a apagar Mala a apagar Mala a apagar Mala a apagar